Carlos Ceballos, vocero de la bancada de Perú Democrático, se pronunció respecto al mensaje que brindó el presidente Pedro Castillo este martes frente al Congreso, donde dio cuenta de las acciones que se realizarán desde todos los sectores del gobierno en bien del país. El parlamentario enfatizó que el jefe de Estado ha buscado acercarse y buscar acuerdos con el legislativo, pues señaló en diálogo con la república lo siguiente, el presidente lo que ha querido es mostrar un acercamiento al poder legislativo, invitándolo a trabajar en conjunto y eso es saludable, porque en ningún momento ha ido a buscar una confrontación, como se estaba previendo, creo que es importante lo que ha planteado él. Agregó Ceballos lo siguiente, ha sido un mensaje que ha buscado consensos y acercamientos con el Congreso y hay que saludar esa llegada que ha tenido el presidente de la república entender esos puentes. En ese sentido, el congresista explicó que a su parecer, el jefe de Estado dividió su exposición en cuatro partes, en la que informó sobre lo que el gobierno plantea hasta el 2026, sobre los logros que ha obtenido durante sus siete meses de gestión y también ha deslindado sobre temas de corrupción a los que se le vinculaba, pues dijo a la república lo siguiente, para cerrar, ha presentado propuestas que debe conseguir a consecuencia del consenso con el Congreso para trabajar en conjunto, sin embargo, el vocero de Perú Democrático consideró que el pronunciamiento de Castillo Terrones no fue orientado a alejarse del tema de la vacancia, sino ha ido a decir, trabajemos, busquemos los consensos y ya dejemos de estar peleando. Asimismo, Carlos Ceballos opinó que al presidente de la república le faltó dar más detalles sobre la segunda reforma agraria, uno de los programas que es una especie de bandera de este gobierno, pues sostuvo lo siguiente, debió orientar un poco más al tema de fortalecimiento de su bandera que ha sido la segunda reforma agraria, que no lo he escuchado hablar mucho del tema, ya habrá momento de hacerle llegar esa recomendación para que la población del sector más vulnerable y olvidado por diferentes gobiernos se sienta apoyada por este. Respecto a la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo y que fue admitida a debate el último lunes 14 de marzo, expresó que discrepa con esta iniciativa, pues acotó que ninguno de los puntos presentados vincula al mandatario, pues manifestó lo siguiente, discrepo con la moción de vacancia, porque todos los 20 puntos en los cuales se sustenta esta moción son netamente de investigación, no hay indicios claros o consistentes que lleven a una vacancia, si hay indicios que ameriten formar comisiones o grupos de trabajo de fiscalización o comisiones, pero irnos a un extremo que la constitución manda para casos graves o en donde la corrupción esté comprada, ahí amerita, en este caso creo que no. ¿Y tú qué opinas de lo manifestado por el vocero de la bancada de Perú Democrático, tras el mensaje al congreso que brindó el día de ayer el presidente Pedro Castillo? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios, si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para siempre mantenerte actualizado con noticias nacionales, hasta la próxima.